Si uno cruce no penaldo Si po Errol también va con esa wea pero no me gusta po No le sirve igual que el Gamplon KKKK Y por lo tanto teo No Que? Pa Canaria Como se murio po Como se murio Corre a la mole Uy 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 Osillo puro que Que suelto que ya se Pégale Que buena la chivana Que buena un programa Cuidado Cuidado que huyo Gamer Eh gay Me Vamos a poner el El Venconeguero de esa cuestión Que soy Gamer Viste lo que le pega la karma No No Esquive toda la wea No Grabaste eso Eh eh Lograré pero Dale el pause Puta Que troller No Wea Te has He comido gente Cuanto daño ha hecho a mi electrocutar Luca Y llevamos 18 minutos de partida Gracias. ¿Por qué se baca? ¿Por qué se baca? ¿Cachai que tauntea al Lee Sin? Pensando que el taunt iba a evitar que me pegara y el taunt hace que me pegue Seudo a tunear ¿Cachai? Me fui a Canurri porque me olvide como funciona la habilidad en el League of Loll Me lo voy a obligar Para el de re... que malo el es real me compro reylai como se llama esta wey un liche y un gorro de rabadono rabanel rabanel rabarex rabanel rabanel mi cumple era 170 más 240 más 185 más 70 más 9% del máximo del enemigo que escala bacán la habilidad del galio yo ok viste como me bajó la vida el tobias fate se cree depulento ha enterado heal me ha matado el wey miró la vida que quedó el gamplen si si tuviera liche ese culeado moría el gamplen pega más que perro con nada a mí me pegó 700 porque me comió el barrilazo me comió el barril del chavito me comió el barril del chavito weón como son tan malos pales killshot viste la ley de la chivana weón la tiró super mal no 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.